Hola, mi nombre es Stephanie Bonin de la Tropic Kitchen y el día de hoy quiero unirme a la campaña de la Feria Sabor Barranquilla, Quédate en Casa. Hoy vamos a hacer un enyucado, solamente vamos a usar yuca, coco, queso costeño, mantequilla, necesitamos anís y en muchas variaciones de la receta se le puede poner panela o azúcar o se le puede poner crema de leche, etc. Bueno, ahora procedemos a rayar nuestra yuca, tenemos aproximadamente 1200 gramos de yuca, 300 gramos de coco y la forma en como tradicionalmente se ha hecho esto es poner el rayador en la base de los senos y hacer este movimiento lo cual yo he encontrado que el molino logra el mismo resultado pero una forma mucho más fácil para todos entonces ahora vamos a rayar la yuca aquí en nuestro molino y también podemos rayar el coco de la misma forma Bueno, ya terminamos de rayar el coco y la yuca y ahora vamos a rayar 300 gramos de queso entonces yo aquí sí voy a usar este rayador tradicional yo les recomiendo que antes de ponerle enyucado, si tienen un queso que no tiene alto contenido de sal revisen y prueben porque es bueno agregarle un poquito de sal si el quesito no está muy salado y ahora vamos a ponerle un poquito de crema de leche para que sea un enyucado suave usualmente esto no lo hacen yo voy a poner aproximadamente 170 gramos de crema de leche tengo 160 gramos de mantequilla también que le voy a poner tengo aquí hacia el lado, tengo 350 gramos de azúcar que yo lo tengo como en almíbar lo voy a poner aquí así, es más fácil para mí revolverlo la gente pone usualmente también el anís al gusto yo voy a poner 5 granitos para esta cantidad que estoy haciendo y ahora voy a amasar y voy a probar y de acuerdo a eso puedo o no puedo agregar un gramo de sal o sal al gusto realmente entonces ahora voy a amasar mi enyucado ya pusimos nuestro enyucado en nuestro recipiente ahora lo vamos a introducir al horno a 300 grados fahrenheit aproximadamente entre 40 minutos vamos a sacar el enyucado del horno enyucado en tiempos de cuarentena enjoy adiós